Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te está saliendo este domingo aquí en Río Cuarto? Muy lindo, gracias a Dios, estamos probando de a poquito las mejores que le hemos hecho y bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poco más de lo que venimos mejorando. Contanos cómo está armado este FIA 1. Este FIA 1 es 1600 con inyecciones FuelTech FT500 y con sobrealimento con óxido nitroso. Bueno, ¿es un auto que lo tuviste vos, lo compraste y lo empezaste a armar o ya lo compraste armado? No, lo compré, lo empecé a armar de poco, fuimos haciendo desde hace un par de años que hacemos esto y de poquito lo vamos mejorando, digamos, hace poco. Es un auto armado de calle, totalmente armado de calle. ¿Cuánto tiempo costó armarlo? Un año, año y medio, la primera armada y después de poco se va mejorando. ¿Y hace cuánto que estás en las picadas? ¿Desde que armaste el auto o antes allá hacías picadas? Y antes hacía con autos de estándar, digamos, y bueno, hasta que un día me decidí, compré el auto y lo empecé directamente para que fuera para las picadas. Hice uso de calle para ir, dar vueltas, vaciar, digamos. Y bueno, y esto tiene un gusto especial, sobre todo para el amante de las picadas. Es un lindo gusto, así que gracias a Dios me lo puedo dar, así que muchas gracias a todos, a mi familia, al taller de Marco que siempre me da una mano para todos, a todos los chicos del taller, a mi amigo Gonzalito que me da una mano y muchas gracias a vos por hacernos el auto. Bueno, todo lo mejor para vos y esperemos que cierre un domingo redondo. Dale, muchas gracias.